Aparte de que confío en la clínica, en sus médicos y todo, tenerla a ella aquí es como que, no sé, me da mucha seguridad. Bueno, pues yo llegué el día de ayer aquí a Miami y de una vez tempranito fui a la clínica hoy. Vinimos a hacerme los laboratorios y aquí estoy. Muy nerviosa por el cambio que le voy a hacer a mi cuerpo, pero al mismo tiempo muy feliz porque es lo que siempre he querido. Antes no estaba feliz por el tamaño de seno que Dios me dio. Ya aquí estoy, lo voy a lograr. Yo sé que eso la hace sentir muy bien a ella porque de hecho, eso me ha hecho sentir bien a mí este cambio. Yo vengo anteriormente de un aumento de seno también acá en la clínica. Mi experiencia fue espectacular, la verdad. Ya le va a dar un buen cambio a su vida, de eso que sí. Aquí pues mi mamá se hizo el mismo procedimiento que yo quiero hacerme, pero ya por ahí decidí también que con el Dr. Luke. Buenos días, Jennifer. ¿Cómo estás? Me siento un poco nerviosa, pero tranquila y feliz. Hoy vamos a hacer breast augmentation, ¿verdad? Muy bien. Tu quieres tres cincuenta, ¿sí? Sí. Ok. Pues, primero, marcamos la midline y luego la fold de cada breast. Y luego, me gusta la incisión en la fold de cada breast. It hides very well. Everything looks good and we're going to bring it back to the operating room. This book, it's a book I like to give to all my patients. Please read it during recovery and remember that Jesus loves you. ¿Me puede filmar? Sí, sí, sí. So, I wish you the best result in recovery, ¿ok? Sí, sí, sí. You're welcome. Estoy feliz con ese detallito, ahora estoy más tranquila todavía. Today, we did a breast augmentation in Jennifer. Quiero quedar, pues, con lo que siempre he querido. He querido como senos un poquito más grande, entonces quiero quedar hermoso. I place the marks in the midline on the fold and then where I would like to make my incision so that we get the best aesthetic appearance afterwards. And, indeed, in her, we filled both to 350 and they both look very symmetric. We have this nice contour from her chest wall to the fold to the breast and that provides this aesthetic contour that we're looking for. I have complete confidence that there was success today for her. Thank you. What is the use, Jennifer? I wish you the best result. Bueno, la experiencia ha sido magnífica. Ahora mismo mi autoestima está por el cielo porque ya tengo lo que yo siempre quise tener. La verdad es que me he sentido demasiado bien con todos estos cambios que me he hecho y más feliz todavía con los resultados. Estoy exactamente a un mes de mi cirugía. Les puedo decir que miren qué espectáculo. Miren qué cosa más hermosa. Estoy demasiado feliz. Ustedes que están detrás de la cámara, decídanse que no se van a arrepentir igual que yo. Estoy muy bijo. Iñigo. Urguida. Ustedes que están detrás de la cámara, decídanse que ya no se van a arrepentir. Y antes de ir en mi cirugía, decídanse que sí�roni a la cámara. Ese. Este es de la cámara de ahora.